Bien, bienvenido a todos a LAR Sports y bienvenidos a un nuevo episodio en este FIFA 18 Y hoy estamos con el modo carrera con el Blackburn Rovers Y atención porque empieza a crecer lo que viene siendo el setup de LAR Sports Porque tenemos nuevo, ¿cómo se dice? Tenemos nuevo, no me sale el nombre, nueva pantalla, ahí está, más fácil Nada, mentira, no es una nueva pantalla, estoy grabando con mi televisor O sea, enchufé la computadora al televisor y ahora lo puedo ver más grande todo Así que estoy contento por eso, porque nunca se me había ocurrido hasta el día de hoy en el que lo estoy haciendo Pero bueno, nada, para aclarar un poquito, ¿por qué no subí videos en el día de ayer? Creo que fue sábado Porque el viernes salimos con mis compañeros a el cumpleaños de una amiga O sea, fuimos al festejo del cumpleaños de mi amiga Y bueno, no vamos a decir qué pasó en el cumpleaños, pero vamos a decir el post Llegué a las 9 de la mañana a mi casa y por ende, no, me levanté a las 11 de la noche del otro día O sea, del domingo Sí, 11 de la noche, no, del sábado, ahí está 11 de la noche del sábado y bueno, no, estamos ahí como que no podíamos ir a grabar videos Porque no tuve tiempo, porque en realidad me levanté tan tarde que ni siquiera lo estoy haciendo Así que son las 3 de la mañana, no tengo para nada de sueño Y no sé, dudo, dudo dormir hoy Pero nada, veíamos ahí un partido contra el Rangers y vemos las imágenes nada más contra el Liverpool ¿Por qué? Porque terminé el partido, dije a ver cómo me quedaron los goles en el video Y me di cuenta que no había video No había video, no le di a grabar en ningún momento No le di a pausar en ningún momento Dije, ¿qué pasó? ¿por qué me olvidé? Y bueno, se ve que mi cabeza está en mil cosas Sé que estoy muy poco regular últimamente con el tema de los videos Pero bueno, estoy buscando trabajo Estoy yendo y viniendo, tengo reuniones Y como que, como que, o sea, no es que no me dan ganas de subir videos Sino que prácticamente no tengo tiempo Me estoy levantando temprano, me estoy acostando tarde Y no hay, no, y no, o sea Y tengo que hacer mis cosas también, o sea Tengo que relajarme Porque si tengo las reuniones, tengo que ir y venir Tengo, no solo reuniones de trabajo, sino otras cosas también Pero si voy, vengo Y me sigo estresando Porque crean o no, grabar el video Editarlo es lo que más me molesta de los videos Es una cosa de que No, 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 no Me da mucha flojera editarlos Los tengo que editar, obviamente Pero, pero bueno Y después, bueno, volver a grabar la voz Es como que, como que me cuesta un poco Por eso no sé si grabar el video directamente desde Desde el, o sea, mientras juego Pero eso sería malo Porque no podría interrumpir y hablar de mis cosas Claramente no, esto no se podría estar haciendo Porque se cortaría todo y quedaría todo mal Así que, nada Voy a intentar volver Voy a intentar volver Es más, me está costando muchísimo el tema también de De comentar los partidos Vean que me voy siempre por las ramas Termino hablando de otras cosas que no son el partido Pero bueno, vamos a intentar ahora mismo Descentrarnos en lo que viene siendo El gameplay Y vamos a jugar contra El Manchester United Lindo partido En nuestro estadio Que ya me olvidé como era Es el Ewood Park Si no me equivoco Y creo que no me equivoco Porque soy Yo soy tan perfecto, chicos Que ustedes no saben Con quien están hablando Están hablando con Con Lars Sports O sea, ya con eso les digo todo Imagínense Pero ahí vemos que estamos Estamos, estamos mal No estamos bien todavía La Mela, ¿no? No lo veo muy Muy, muy Posible este fichaje En la realidad La Mela perdió muchísimo camino Después de muchas lesiones Que lo estuvieron atormentando Yo lo veo saliendo Al final de la temporada A Eric La Mela Y ahí tenemos el once Del equipo Que es fenomenal David Raya Alexander Arnold Martin Hovann Target Bledson Edward Y Ben Woodburn Bradley Nuestro número 23 Que es el 10 Es el mejor jugador Callum Gravling Que me lo estuvieron pidiendo mucho Yo ya Yo lo empecé a poner Pero cuando jugué titular Jugó mal Así que bueno Vamos a ver Porque por ahí Es un muy buen revulsivo ¿No? Para los segundos tiempos Para aprovechar la calidad Y también la velocidad del jugador Vemos que salen Que Mourinho Como que nos desprecia un poco ¿No? Porque sale con Riley, Paul Pereira Bailey es un titular Kenlock Tuancebe Busquets Atención Viquitarian Gómez La Mela Y James Wilson O sea un equipo totalmente Alternativo Yo creo que sería el equipo Número C Del Manchester United Con algún que otro titular Pero bueno Veamos que Arranca el partido Para Gómez Que va a ser André Gómez Sigue Es André Gómez La verdad que no lo sé Disparo de Wilson A las manos De David Raya Pasamos a los siguientes jugadores Con Calum Miren como Miren como lo dejan pasar Van a decir Ay Que no está en principiante No me rompan No está en principiante Muchachos No es mi culpa Que a veces el juego Se ponga así Y no solo lo digo yo Vayan a ver Y vean que hay Que hay mucha gente Que se jeja de la defensa Creo que la defensa Es lo peor de este FIFA Bueno Sin hablar del hunting En Ultimate Team Que ya está No va a volver Ultimate Team Por lo menos En este FIFA 18 En el FIFA 19 Puede ser Mientras vemos el gol De James Wilson Me causó Hablando de 19 Me causó Que alguien Me puso Yo te di los 2000 pesos Para que te compres En la NBA Creo que fue Brad López Sí, seguramente Sí Fue Brad López 100% seguro De que fue Brad No, Brad Tranquilo No No El día que necesite Plata para comprar algo Les voy a pedir Donaciones seguramente A cambio de algo No, tampoco es que Donen por nada Pero Pero no La idea no es Sacarle plata a ustedes Porque la idea del canal Es que disfruten ustedes Y que se diviertan Con los videos Ya con eso Yo con eso Ya soy feliz O sea Realmente No hago esto por dinero Y me vale más Una sonrisa De ustedes Que 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 plata Así que nada Vemos ahí Que nos llega Una oferta De la Federación De Fútbol De Escocia Kenny Y obviamente Es la oferta Que estábamos esperando Porque era la única selección Que vamos a tomar Nos llega un poco tarde Creo yo Tenía ganas De iniciar un proyecto Para la Para el mundial Y acá tenemos Casi dos años Tres años Dos años y medio Supongamos Si Vamos a suponer Que tenemos dos años y medio Apuntando ahí A ojo Vemos que Talvis Acepta el mayor rol En la selección Nacional de Escocia Y bueno En dos años ¿Cuántos jugadores buenos Podemos llegar a sacar? Uno Dos Tres Cuatro No más que eso Así que Que nada Esperemos Esperemos Vayamos como nos va Tenemos jugadores interesantes Ryan Gold Ryan Gold Ryan Gold No me acuerdo más Ahí vemos Lo que viene siendo Que Lo que les dije De formar Jugadores jóvenes Para el mundial De Qatar 2022 Ahí está Nueve meses 180 mil euros Al escocés Lo mandamos Al fútbol escocés Lo mandamos A averiguar Jugadores buenos Y nada Veremos Que nos trae También Porque si nos trae Jugadores malos ¿Qué hacen? Nada Lo vamos a tener que sacar De ahí Para no perder Lo que viene siendo Tiempo Y dinero También Ahí vemos Jugadores Escocia Islandia A ver A ver Como nos va Armstrong También es bueno Fraser También es bueno Robertson Es bueno Keir Ahí está Ahí me empecé A acordar No me empecé A acordar De todo Sino Que se me Acaba De Ay Tengo malas noticias Chicos Acabo De desenchufar La playstation Desde el cable La última La última vez La última vez que me pasó Perdí Todos los datos Todos los datos Creo que fue El año pasado Perdón que les esté contando esto Fue No sé si se acuerdan Los que están Hace mucho tiempo En el canal Que el año pasado A principios de año Va Febrero Por ahí Tuvimos que reiniciar Las series ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan Bueno Fue justamente por esto Porque Se me apagó La playstation Cuando En esa vez Si lo tiré yo Del cable Porque me tenía Me tenía que ir De vacaciones Y tenía que Cambiar todo O sea Guardar todas las cosas Si me estaban apurando Y empecé a desenchufar Todo rápido Sin apagar nada Chao datos Y ahora Me acaba de pasar eso Estoy totalmente Preocupado Realmente se los digo Tengo los datos ahí Guardados De todas las series Y en el caso De que se me apaguen ¿Qué hago? ¿Empiezo series nuevas? No se La verdad que no se Vamos a rezarle A lo que crean ustedes Porque no pase eso Encima voy a estar De la entrega De acá A 20 minutos A que termine de grabar El video también De Boca Juniors Así que Vamos a ver Que nos va a terminar pasando Ya vamos a meternos En el gameplay Porque vean Esta hermosa jugada Que termina En una brillante Definición De Brad Lidak Muy buena jugada Ante el Everton Inglés Obviamente No necesitamos En la liga inglesa Contra quien Vamos a jugar Si no es el Everton Inglés Obviamente No va a poder Hacer el Swansea Y ahí llama Gales ¿Qué otro club Cominan? Con una definición Espectacular Muy buena Y atención Que se viene otra vez Bradley 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 Ahí está Yo ya estoy Yo ya estoy Listo para Ranar Ranar Narrar Como antes Que estaba Mucho más activo Es que Me costó Volver Desde las vacaciones Por el tema De grabar Grabé 48 horas seguidas Y ahora ya me cuesta Grabar Media hora seguida Me cuesta Me cuesta Pero bueno Vamos a intentar De meternos En lo que nos compete A nosotros El cabezazo De nuestro Messi Que se estalla Se estalla Se estalla En el travesaño Bradley Dax sigue ¿Qué va a hacer ahora? Tiene Edward Marcus Edward Dispara Y otra vez Le pick ¿Qué? Puede ser un buen reemplazo Para David Ryan En el caso Que miren esto Atención Queremos notificar La muerte De Lars Port Después de que Danny Welge Que nos mete Un gol No lo puedo creer No puedo creer Que Danny Welbeck No sé si saben Que es Danny Welbeck Pero Es un jugador Que yo no entiendo Cómo está jugando En equipos importantes Como el Arsenal Por ejemplo Sigue en el Arsenal No sé ni dónde está ya Que ya ni juega Prácticamente O sea A ver Debe ser muchísimo Mejor que yo Pero O sea No puede jugar Un grande Del fútbol ¿Qué quieren leer? Mi opinión Acerca de Danny Welbeck O sea Si está ahí Es por algo Algo tiene Bueno Creo que es un acomodado Pero Bueno Yo O sea No sé Se entiende lo que voy No quiero De menospreciar a nadie Pero De menospreciar Es despreciar Y menospreciar ¿No? O sea Mezclé las dos palabras Se dice una Se dice una De menospreciar Ahí estoy No le juro Me cuesta un montón Grabar videos Vamos 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 Ahí está Volví Volví Soy yo Sí Ahí está Chicos Volvió el Lars Ford Volvió el verdadero Lars Ford No el anterior Que estaba grabando Volvió el nuevo Que está a tope Cuando graba Ahí lo vemos Ahí Ah Gana Como termina el partido Pero lo tienen a ganas Pero terminan perdiendo O sea Como ahí Como una paradoja No se atresa Ganas Pero en realidad Perdés No Es una locura Es una locura Pero ven la diferencia Con el Lars Ford Anterior Que era como Más así Más pausado Más tranquilo Más relajado No Acá estamos Siempre al top Como diría El emperador Canigia Lo conoce No El emperador Canigia Que dice Siempre al top Siempre al top El hijo De Canigia Mira Si yo fuese Canigia Y me sale ese hijo Y no juega al fútbol No sé Buscaría otro Igual Que se yo No sé Que haría con mi hijo O sea Mi hijo va a hacer lo que quiera Pero de chiquito Creo que lo mandaría al fútbol Va Yo a mi hijo De chiquito Voy a hacer esto Mientras jugamos contra la Roma Que viene de ganarle Al Crotone 2 a 0 Con goles de Yaraway Y Neingolán Yo a mi hijo Cuando sea Cuando sea chico Cuando tenga No sé Un año Dos años Le voy a poner Una pelota de fútbol Una de tenis Una de rugby Una de básquet Y un tutu Ah Y un Y una Una gorra de chef Y le voy a decir Elegí Y él va a ir a buscar Y lo que elija Lo voy a llevar ahí Elija lo que elija Elija el tutu Que sea bailarín Elija el chef Que sea Cocinero Lo que sea Pero yo creo Porque de chiquito Ya va a elegir Lo que él quiere Se entiende A lo que voy Y atención Con Calo Gribling Que va a hacer Calo Gribling Si el toque viene Para Bradley Daca Y está Buscamos el primer gol Antelanloa Buen gol En el estadio olímpico De Roma Increíble ¿Quién iba a pensar Que este equipo En tan poco tiempo Esté jugando Contra los mejores Equipos del mundo No en una Champions League Pero en una Europa League Que hay que darle Su merecimiento Porque bueno Llegamos acá Por ganar copas Estando en segunda división Cuando estábamos en tercera Ya habíamos ganado una copa O sea eso sí que fue una locura Eso creo que nunca había pasado Antes en el fútbol Inglés Y en el fútbol mundial Me imagino que tampoco Pero lo vemos ahí A Calum Gribling En el pase Para Tony Roberts Se lo pierde Ante la Ante la buena atajada De Allison Se viene quién Nainggolan Mete un centro Le queda Kameen Bola Toca Dicen que no la tocó Pero para mí Fue una bolada espectacular Atención que se viene El Yarawi Ahí falta control del Yarawi Y tocamos con Moreno Moreno Para aquí Nainggolan Nainggolan Struman Ay 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 Se están llegando Por todos lados No podemos parar No puede parar El equipo Se viene el Yarawi Ahí está Este es el gol 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 Estaba el caer muchachos El gol de la Roma Nos habían bombardeado el área Por todos lados Voy a Ya voy empezando A conectar la Playstation Porque veo que Nos está Nos estamos ya Ya acercando Al final del video No Mirá vos Está Vieron Cuando te quedas Flotando Prácticamente Y atención Que lo podemos ganar En la última Si Loic Remi Gol De Loic Remi Así es El escala musical Se entiende Porque es Do Remi Remi Se va Muy forzado El chiste Bueno Ríanse Ya Pongan Ja 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 En los comentarios Si ja 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 Todos en el comentario Por favor Porque Loic Remi Nos termina Dando la victoria En el último minuto Prácticamente Ya aprendí la Playstation Por favor Todos con las manos No sé Rezando No sé Pinan A alguien Que Se arregle Toda la Playstation Y Si no se arregla Bueno Rip Rip Series Rip FIFA 18 Rip Lars Sports Y Hola UFC Y nada más Porque la verdad Que ya me daría Mucha bronca Estaría muy enojado Ya conmigo mismo Y ahí vemos Que terminamos Ganando el partido Y si 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 Esto es Todo por hoy Muchísimas gracias A todos por haber visto Este video No te olvides Dejar tu like Si es que te gustó O tu dislike En el caso contrario Pero veo que falta Cada vez más segundos Y tengo que estirar Un poquito más El Ay no Se está reiniciando La Playstation No No lo quiero ni ver Es más voy a desenchufar Ya el televisor Para poder verlo Nada No se olviden de dejar Su like Si es que le gustó Subís like En el caso contrario Pero en la caja De los comentarios Decime por qué no te gustó No te olvides Compartir con tus amigos Para seguir creciendo No te olvides De ser feliz De sonreír Ante las adversidades No dejes que Nunca nadie te diga Que no podés hacer algo Porque con esfuerzo Escucharon ese ruido Que ruido será No sé Ahí lo enchufé Y nada Muchísimas gracias A todos de corazón Y nos vemos En un rato En dos horas Si no me equivoco Eh ¿Qué enchufé? No, se enchufé todo mal Chau Les mando un saludo No, un gran abrazo Y un gran saludo ¡Gracias!